Seguimos presentando para Simplemente Corrientes, los integrantes de la familia de Sebastiani S.A. Buenas tardes a todos los televidentes, mi nombre es Marcelo Sebastiani, asesor comercial de Sebastiani Sociedad Anónima, concesionario oficial Volkswagen. ¿Y qué vamos a ver este fin de semana, Marcelo? Les traemos la financiación de la nueva Asaveiro Cabina Doble, para usted comerciante, para usted familia, para vos. Bueno, ¿por qué comprar una Asaveiro? Seducí a la teleaudiencia. Una propuesta única y sorprendente, con la que vas a invertir, vas a ahorrar, vas a disfrutar. Miles de correntinos y chaqueños la eligieron y no se arrepienten, vas a ver que los beneficios son muchos. ¿Qué beneficios, por ejemplo? Respetando condiciones generales de autoahorro Volkswagen, cuotas fijas, sin intereses, con un seguro del que si no podés pagar, las cuotas te las pagamos nosotros. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota, Marcelo? Sí. Esta es tu oportunidad de marcar la diferencia entre tener y no tener tu cero kilómetro y siga sintiendo que el que decide siempre, siempre, sos vos. Envía ya la palabra a Sebastián el 1919 o venía, venía Independencia, 4070, te esperamos. Marcelo, seguramente no es lo único que vamos a ver en más programas, vamos seguramente a disfrutar de otras unidades. Sí, en esta oportunidad estamos presentando la Sabeido, que es un vehículo utilitario doble cabina, pero en otras oportunidades vamos a tener financiaciones por otros vehículos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.